¿Sí? Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Estudio Cocina. Este es un estudio justamente a la Cocínate. Y hoy día, bueno, antes que nada, soy Mauricio Villar de Lima al plato. Vamos a cocinar justamente una cola de cuadril rellena a la caja marquina. Cortes que pueden usarse, que no tienen, se podría decir, una colita de cuadril. Puede ser también tranquilamente una entraña. Cuella corta y grueso justamente, que sea suave por naturaleza y que pueda ser rellenado internamente. Y lo vamos a hacer junto con unas papitas que van a estar bien, bien buenas. Y que son una variación un poco diferente a lo que van a ver normalmente de forma normal. Así que empecemos, ¿qué les parece? Enseñando obviamente el corte principal, como les comentaba, que es, ahí está, ahí se la cámara me ayuda por acá. Es justamente la colita de cuadril. Vamos a sacarla del plato, que en verdad se ve buenazo, parece como que restaurante. Este lugar en verdad está bravazo, está lleno de todos los juguetes, a Dios sí, por allá para poder cocinar bien. Como ven, el corte tiene la misma forma, más o menos, de una picaña, ¿no? Al mismo tiempo que es una cola de cuadril. Y nos va a permitir hacer justamente un bolsillito con un cuchillo que tenemos por acá, dentro. Ahora, antes de hacer justamente el corte interno, lo que vamos a hacer es, obviamente, precalentar el horno que vamos a usar de forma secundaria a 180 grados. A donde luego, una vez rellena la carne, va a entrar por unos 40 o 45 minutos aproximadamente, ¿no? Entonces, empecemos. Antes que nada, hay que salpimentar el corte. Siempre, algo que me gusta decir mucho, bueno, los que ya me conocen un poquito, saben perfectamente de que, y acá creo que todos han enterado recientemente, yo no soy mucho de cocinar hasta hace poco, este, deben estar diciendo, ¿qué? ¿por qué hasta acá se causa, no? Pero, este, es básicamente porque me da a encontrar un amor en las parrillas y en las carnes, ¿no? Desde siempre he cocinado parrillas y carnes, parrillas y carnes, parrillas y carnes, y, obviamente, desde chiquito, incluso, me acuerdo que agarraban y me decían, oh, amor, y su tipo, ya, prende la parrilla hoy día con carbón, ya, buenazo, y se quitan a la playa, mis papás. Luego me decían, ya, ahora prendela con leña, ya, ya, veía cómo la prendía. Ahora me decían, ahora, sal a buscar algo para prenderla, ¿no? Entonces, como que, desde chiquito se podría decir, me metían el bicho como que de hacer parrillitas y de jugar siempre con carne y con fuego, y, obviamente, la gran mayoría de recetas parrilleras, que es en donde justamente está mi fuerte, tienen, obviamente, también una contraprestación en la cocina con sartenes, con hornos o, justamente, con un mix, ¿no? Mucha gente tiene ahí su, su, este, su parrillita y también tienen hornos al costado, de todo tipo, y siempre es bueno tenerlos como para perseguir la carne y cosas por el estilo, que no se pierdan los sabores ni los jugos, ¿no? Entonces, como les decía, ahí, bueno, como salve, y si no voy a reventar todo el estudio con sal, no tengan miedo, justamente, ensalar y ensalpimentar la carne. Siempre, cuando crean que es suficiente, pónganle un poquito más. Esa es como que se podría decir el, el, la regla con la carne, tanto en la cocina tradicional como en la parrilla, como en cualquier tipo de, de, de cocción en general, ¿no? Vamos igual a tocarnos cuantos, este, lápiz y papel, están diciendo por ahí. Saludos, Estocolmo, Suecia. Miren qué loco, qué locura. Este, pero bueno, este, como, como les decía, justamente vamos a vernos cuantos, no sé si mitos o como que consideraciones en particular que mucha gente a veces pregunta, ¿no? O como que tienen dudas, se podría decir a la hora de cocinar, este, para que tu corte salga bien y sobre todo jugoso, ¿no? La carne peruana, normalmente, o la carne a nivel nacional, hay que suplementarla bastante, ¿no? Sin embargo, yo soy bien, bien, bien fan de que la carne no debe llevar demasiado aderezo, más allá del aceite y la pimienta. Es más, hasta la pimienta es relativamente opcional, en verdad, con sal la hacen linda. Así que por ese lado, ya estamos, ¿no? Luego vamos a dar también la importancia de dejar que el corte repose. Ya me dirán, pero ¿por qué diablos ni bien sale la parrilla? Quiero, 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 este, quiero, quiero comerlo, quiero cortarlo. No, hay un motivo por el cual el corte repose un poquito. Ya no, lo vamos a ir viendo de a pocos. Este, ¿de qué la vamos a rellenar? Bien sencillo, bien fácil. Inicialmente vamos a agarrar dos pimientos, uno amarillo, uno rojo. Tienes también un otro color porque lo encontraste, bravazo, es el secreto. Y este acá es una cebolla, obviamente, normal. Vamos a cortar los ingredientes, uno por uno. Voy a poner esto por acá. Este, ¿cómo los cortas? Justamente un corte por la mitad. Bien sencillo. Tiene unas pepitas por dentro, ¿no? Vamos a irlos limpiando. Obviamente luego vamos a evitar el tallito verde. Esto acá, ¿para qué es? Bueno, uno lo tenga como que en triángulo, se podría decir. Van a cortar toda la pielcita adentro para que no nos lleguemos las semillas a la boca luego en la preparación. ¿No? Este, ¿esto para qué es? Esto es básicamente para que, este, luego lo piquemos. Vamos a sufrirlo un poquito. O mejor conocido también como tatemarlo un poquito. Y vamos a, este, acá. Y vamos luego a, este, picarlo y ponerlo dentro de la carne, ¿no? Si estuviéramos en una parrilla convencional, ¿no? Este, acá no tiene que ser ningún Masterchef cortado ni nada por el estilo, ¿verdad? Tienes que nada más poderlo cortar y poderlo poner en rodajitas, ¿no? Que es en verdad lo más sencillo de todo. Este, ¿cuál es justamente el fin de, de, de tatemarlo o de, o de, o de meterlo un rato, se podría decir, al fuego? Es justamente que suelte un poco más de sabor, ¿no? Así que por ese lado vamos a jugar con unas cuantas rodajas, como ven por acá, del, del, este, del pimiento amarillo. Ya, obviamente, eso depende mucho del largo y del grosor de la carne, según cómo lo quieran rellenar, ¿no? Vamos a ponerlo un poquito más para que sea un poco más generoso, ¿ya? Para que luego ahí cuando, cuando saquen su post, salga hermoso. Este, saludos de ventanilla, dicen por ahí que corte, ¿eh? Se me pregunta Carlos Olivares Quiroz. Carlos, te comento, desde ya gracias por, por, por estar por acá. Es una colite cuadril y puedes también hacerlo tranquilamente con una picaña, si es que la tuvieras, ¿no? Pero es básicamente opcional. También vamos a ver de qué forma podrían acompañar este corte, más que con una papa, también con un pan, ¿no? Cualquier tipo de pan, tipo un croissant o un baguette artesanal, un shabat también, van a ir muy, pero muy bien con, con, con un corte como este para poder hacer justamente una, un, 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 un sandwichito, ¿no? cómo cortar así tipo súper súper rápido en el único tip que les puedo dar para que no se emputen un dedo que me da creo que lo más importante el corte pasa ni regular pero con tu dedo entero ya los dedos así como una garrita y todo va a ir cortando lo justamente sobre el lado medio del dedo no entonces ahí van cortando y va saliendo entonces vamos cortando y voy a hacer lo mismo con el pimiento rojo sí para que no haya ningún problema para que ya sepamos en que estamos ahora de donde nace la como ya saben hoy vamos a hacer una cola y cuadril rellena la caja marquina ya porque a la caja marquina voy a ponerme a cantar una canción de caja marquina y con algún algún sombrero en particular definitivamente no justamente la intención de hacer a la caja marquina es que esté rellena de queso caja marquino no entonces como saben hay que esos buenos en caja marca es más les cuento a casi que no sabían hace poquito es más el lunes y de caja marca estoy justamente en caja marca este el hogar está bravazo y quería así como que abandonar un poquito con respecto a eso porque en verdad vayan a caja marca como sabrán las provincias del país han golpeado un montón con respecto a la pandemia a lo que no 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 yo verdad no tenía idea es que el caja marquino no compra que eso caja marquino de caja marquino hace su queso hace su leche tienen sus vacas obviamente este y al mismo tiempo tienen siempre el tío el amigo el hermano la abuela la mamá el papá que están en el campo y que obviamente tienen este tienen tienen vacas en el campo y van haciendo las cosas entonces todo se queda siempre como que en familia no entonces justamente todos los que ellos y cosas que ven por ejemplo en la colpe cosas por el estilo en caja marca son 100% destinarse al turismo entonces sé que no hay turistas no hay quien venderle nada eso entonces en caja marca en verdad está bien bien chévere y por lo que nos dieron entender están bien pero bien deseosos y necesitados de que haya gente a visitarlos en general para activar un poquito más el turismo interno y demostrar que las cosas ya pueden ir cambiando obviamente siempre con la seguridad del caso no obviamente lleven sus cortavientos ahí porque en verdad yo no llevé la mía y me empapado como un demente pero ya a ver como les decía bien sencillo vamos cortando los pimientos los ponemos un costadito listo y ahora vamos a meterle un poquito de cebolla llevamos la cebolla cortamos el radito la cortamos por la mitad vamos a cortarlo así vamos a pelarlo un poquito si quieren un buen tí para no llorar con la cebolla 111 bastante bueno es justamente el de tener la refrigerada antes si la meten justamente en la refri antes o tienen la congeladora antes la cebolla no va a botar tanto jugo si no van a llorar ahí como como si estuvieran en san valentín solos este eje por por todo lugar o por acá en mi caso en en el set no hasta que se ríe la gente porque se han sido identificados creo este así que vamos a ir cortando justamente la cebolla pero ponemos un segundo tenemos obviamente un exceso de ingredientes lo que está muy bien mejor que subiendo que falte lo que vamos a hacer es bien sencillo vamos a cortar justamente por la mitad la cebolla dos veces es un truquito para cortarla súper rápido por la mitad dos veces hasta casi llegar al final ya y luego por encima van a cortarla normalmente entonces que hacemos como les decía la cebolla la cortan por la mitad la pelan le quitan la cáscara y la van a cortar hasta casi estallar al final de la cebolla no se cortará completamente dos veces y luego por encima verticalmente o sea dos horizontales y una vertical entonces cortamos un poquito sin llegar obviamente sin llegar obviamente hasta el final si la cebolla es relativamente grande no hay ningún problema pueden tranquilamente este a darle un corte más no ya según cuando cuando quieran que salga la la cebolla de por sí pues no y una vez la cebolla ya bien trozada horizontalmente van a cortarla verticalmente finito y luego esto ahí lo vamos a desintegrar un poquito más y va saliendo justamente la cebolla ya cuadriculadita no que es un poquito lo que siempre queremos ahora si tuviera una parrilla por aquí o si o si fueran a hacer eso justamente en la parrilla este el título dice picaña más rica tal cual césar obviamente nos contaba césar que el título dice picaña la parrilla pero decimos tener una variación no por qué te explico por qué estimado césar la picaña si bien ambos pueden hacer ese tipo tranquilamente en parrilla como en horno la picaña es un corte un poco más grasoso y la picaña quedaría mucho pero mucho mejor este en una parrilla porque la grasa justamente va a hacer que se que se cocine a sí misma sobre la misma grasa y que la hidrate justamente no así que por ese lado es un poquito es un poquito el por qué bueno tenemos por acá entonces un poco de cebolla picada vamos a agarrar un pedazo de esto acá el otro pedazo ya lo vamos a guardar para hacer en la gente ahí está vamos a agarrar las cebollas más bonitas esto luego tengo que desintegrarlo un poco pero bueno como les decía todo esto acá no va a entrar en crudo sino va a entrar justamente a tatemar qué es tatemar y por qué tatemar es importante tatemar mejor conocido como sofreir sin embargo en el mundo como que la parrilla se le lleva un poco más al tatemar este va a ayudar que las cosas finalmente suelten un poquito de sabor no al calentarlas y justamente los líquidos salgan un poquito salten un poquito y luego todo bote un poco más de sabor a la carne y nos ayude justamente a tener la tener la lista no así que bueno esto lo dejamos por acá no sé si que les puede alcanzar unas cuantas cosas por aquí para para liberar un poquito de espacio al mismo tiempo que vamos a estar temando vamos arrancando a ver que paso esto y esto estamos uy la canción este al mismo tiempo que vamos a estar temando en la en la sartén le ponemos un poquito de aceite de oliva vamos también a hacer las papas por qué porque las papas vamos a medio hacerlas no vamos a hacerlas por completo ya entonces por acá vamos a hacer esta hornilla de acá ahí está uy ya ahí está ya me van a decir ya sabes que es tu fogata ya ya entonces vamos a esto a calentarlo bastante a fuego alto porque va a ser nada más una pasadita no va a ser mucho si no va a ser mucho al mismo tiempo como les decía mientras que esto acá calienta echamos un poquito de aceite de oliva para que nada se nos pegue y nada se nos queme tampoco queremos nada más que suelte sabores mientras se calienta justamente el aceite de oliva vamos a agarrar las papas vamos a usar justamente un par de papitas como las ven por acá una papa normalmente requeriría unos 40 minutos ya en agua hirviendo para poder hacerse completamente estas son papas blancas ojo vamos a dejarlas unos 25 a 35 a 30 minutos porque vamos a medio hacerlas luego van a salir les vamos a dar justamente un tratamiento en particular ya entonces por acá tenemos justamente agua ya hirviendo a partir de que entra vamos a contar justamente unos 25 a 35 minutos voy a poner por acá un timer para que no se nos pase nada porque si no luego la canción ahí está 25 minutos creo yo y vamos a chequearla justamente con la técnica del palito para ver si es que está hecha, si es que no está bien hecha si es que le falta, si es que no le falta ¿cuál es la técnica del palito? bien sencillo, bien fácil agarras un mondadientes, agarras un tenedor, lo que tú quieras y si pasa por completo, bravazo entonces la papa ya va a estar lista al 100% carita feliz dice Oli, ¿dónde queda tu restaurante? eso es algo que me dicen siempre alucinan tipo la gente se sienta a mi cuenta y me dicen, ay quiero trabajar en tu restaurante o me dicen, ay, tipo, ahora me voy a comer y les digo, no, yo aún no me dan en el corazón no tengo un restaurante, algún día lo tendré será justamente carnes pero no, no tengo un restaurante tengo un blog llamado Oli Malplato a todo esto, por si es que no lo sabían soy foodie como se podría decir foodblogger y básicamente me dedico a ir a restaurantes a comer y a darles entender qué lugares podrían o no podrían probar en base a mi experiencia así me tiro yo la chamba de comer antes que ustedes y darles justamente una buena una buena reseña sobre si es que sí o sobre si es que no entonces es un poquito se podría decir mi fin al mismo tiempo también los que ya me conocerán saben que amo hacer deporte tengo un hashtag que en verdad es el que más me identifica creo que es este se come pero se entrena y mucha gente me dice bro, a ver cómo haces para no subir de peso con todo lo que comes que esto es que el otro que es imposible que me intento y no puedo porque quiero comer está perfecto pero siempre encontremos justamente voy a dar las manos un poquito un balance entre el comer y el entrenar que es extremadamente importante y es justamente lo que trato lo que trato de enseñar o de no enseñar sino como que de predicar es un poco bíblico predicar pero sí de predicar entonces nada como les decía tenemos obviamente por acá salteando un poquito las verduras que van a ir luego dentro del corte de colito y cuadrillo entonces por ese lado todo perfecto saludos de Chile dice por ahí Víctor Albañil saludos compadre saludos 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 ustedes sí la carne que tienen y mi respeto o sea es recontra recontra bueno es más debería ir o sea en verdad hace poco debía estar en Chile pero finalmente no no salió nada más para hacer un hincapié exactamente lo que iba a decir mira que hacen que me den la mente que martes, jueves y viernes a las 10.30 de la mañana estudio de cocina tiene justamente diferentes episodios y especialidades de cocina ahí me contan que eran unas que eran un poquito más saludables unas más tiradas a la marina unas sin entre comillas restricción calórica donde obviamente me pusieron a mí este para poder justamente darle un poquito más más de vida a las mañanas pues no para poder aprender algo como no de alguien en general que tengan algo que enseñarles así que por ese lado todo bien como les decía justamente mientras que se tatema o se se sofríen un poquito las cosas ojo la tatema normalmente funciona agarrando un pimiento o una verdura en general no una cebolla sino más que nada como un ají o algo por el estilo y la pondríamos directamente a las brasas antes de hacer la parrilla para que se queme un poquito y luego recién la picaríamos o la pondríamos a la licuadora para hacer algún tipo de crema o de pasta o incluso con un mortero nos ayudaría mucho como que a soltar un poquito los sabores sin embargo en este caso pueden tranquilamente hacer la variación obviamente sofriendo todo un poquito en la sartén ¿no? cuando empiece a agarrar un color un poquito más marroncito vamos justamente a servirla ahora ¿qué vamos haciendo? vamos a hacer el bolsillo del corte ¿no? como ya saben este está justamente salpimentado súper súper importante y lo que vamos a hacer voy a poner esto por acá lo que vamos a hacer es justamente buscar el lado más ancho lo ponemos hacia abajo y este es el lado más ancho lo ponemos hacia abajo y por el lado más angosto que queda justamente por arriba vamos a meter el cuchillo como si quisiéramos hacer un bolsillo ¿ya? ahí si la cámara me ayuda por ejemplo este es el corte de acá como lo están viendo ¿no? vamos a meter el cuchillo para hacer un bolsillo en toda esta zona de forma interna ¿no? el cuchillo entonces va a entrar de un lado a ver déjenme que rompa un poquito la grasa estos cortes siempre tienen un poquito de grasa de forma interna así que por ese lado no se palten ni se preocupen es más la grasa en las carnes sé que no es lo más fit del mundo ¿ya? pero la grasa en las carnes es buena da un montón de sabor unes el cuchillo entre tengan cuidado de que no rompa mucho ni por arriba ni por abajo ni por los costados ¿ya? porque no quieren que se abra quieren que justamente se genere un bolsillo propiamente dicho ¿no? unes el cuchillo entre ahí está van a ir abriendo de a poquitos el espacio el espacio del bolsillo para que los ingredientes y los insumos que vamos haciendo que están ahí que se queman un poquito que está bien que se quemen un poquito puedan entrar ¿no? lo que quieren finalmente es que pueden dar de ser posible su mano cortar bien hacia los costados con mucho cuidado de no pasarse y tampoco de no pasarse hacia su mano por favor este esto también es súper importante no queremos que nadie se pute en nada este ahí está hacia los dos lados ahí va entrando como ven mi mano un poquito más y quieren justamente hacer un bolsillo ¿no? es básicamente hacer un bolsillo en la carne entre los dos pliegues ¿no? ahí como pueden ver por ejemplo vamos a ver acá está se va haciendo justamente un bolsillo de carne ¿no? para que puedan ahí meter todos los ingredientes y puedan llegar hasta lo más atrás posible ya depende mucho de su corte de carne y el cuchillo que tengan ¿no? si tienen una katana samurai van a llegar hasta el final entonces ya va por ahí un poco de todo ¿no? bueno una vez hecho el bolsillo de carne ya podemos tener la carne casi casi lista para entrar al horno ¿ya? ahora no hay que olvidar que si bien vamos a meter justamente las verduras ahí está perfecto esto yo creo que ya está vamos a meter también el queso ¿no? voy a dar una lavadita de manos porque estoy lleno de la carne ahí está y vamos a agarrar ahora el queso ¿no? tremendo queso pueden usar en verdad cualquier tipo de queso yo les recomiendo justamente un queso andino un queso más tirado a lo que cajamarquino justamente ¿no? este hay diferentes tipos de queso queso paria queso bueno paria tipo suizo hay mantecosos yo voy a usar por acá un mantecoso justamente para que puedan para que podamos sentir justamente un poquito más de sabor medio 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 sequito que tiene el queso de por sí ahí tenemos el queso lo pueden conseguir justamente en este tipo de supermercado sin ningún problema así que por ese lado no tiene que ser esta cajamarca para poderlo traer este y vamos a cortar justamente unos unos cuantos unas cuantas laminitas rectangulitos se podría decir de queso evidentemente mientras más queso le metas mejor va a quedar mientras más amante de queso seas también y más queso quieres que quede mejor dicho es que justamente va a quedar mejor vamos a meter unas unas 5 este rodajitas de queso para que quede bien cariñoso ahí el quesito y vamos a empezar a rellenar ¿cómo es que vamos a rellenar? les explico bien rápido bien fácil y bien sencillo ponemos el queso a un lado la papa ojo está haciéndose está justamente hirviendo tenemos justamente por acá las verduras ¿no? las ponemos justamente en la planchita en la mesa para que se fríen un poquito ahí están como ven están relativamente quemaditas eso va a ayudar justamente a soltar un poco más el sabor de las cosas así que por ese lado van a ver que va a quedar súper súper bien este así que nada empecemos ¿cómo vamos a rellenarlo? vamos a rellenarlo también con un poquito de ajo súper importante para ir acompañando vamos a rellenarlo por partes entonces digamos que primero es pimiento, cebolla, queso, ajo pimiento, cebolla, queso, ajo pimiento, cebolla, queso, ajo y así vamos a ir rellenando justamente el bolsillo de carne ¿no? nos aseguramos de que esté bien abierto hasta el fondo o hasta lo más que se pueda obviamente está y vamos a ir rellenando la preparación recuerden que previamente han tenido que dejar o si no pueden hacerlo de una vez acá ya está calentando el horno horno convencional a 180 grados previamente a poder para luego meter la carne por unos 40 minutos aproximadamente para que se pueda hacer sin ningún problema ¿no? entonces bueno empezamos ponemos un poquito de queso lo dejamos caer hasta el fondo está le ponemos un poquito de ajo puede ser ajo molido ajo picado si es que está picado se puede enchanquenlo un poquito con un mortero licúenlo o justamente pasta de ajo también puede ser una pastita de ajo lo voy a arrancar todo hasta el fondo y luego de ello vamos a rellenar con un poquito de las verduras que hemos hecho ¿no? vamos a ir a rellenar no usen la mano no hay ningún problema pero justamente lo que queremos es que vaya quedando bien rellenito bien contundente ¿no? y empujen bastante bien las cosas dentro para que quede quede bien relleno ¿no? para que luego lo cortemos y veamos justamente que ha quedado pero así un rellenazo ¿no? entonces lo empujamos bastante y seguimos con la misma con la misma secuencia ¿no? queso ajo esto luego tiene que darme las manos con lejía luego por el ajo pues está bien no hay ningún problema ahí está ajo y un poco de verduras entonces vamos a hacer la misma secuencia como les decía una y otra vez y esos cortes me gustan un montón ¿ya saben por qué? porque normalmente estamos bien acostumbrados ahí dice Diego Álvarez que el fin que se manda realmente fijo la receta olvídate compara vas a quedar pero así campeón ¿no? vas a quedar campeón porque la verdad la verdad justo lo que les iba a decir pues ¿no? que yo a ver soy el típico parrillero frustrado ¿verdad? y les voy a decir por qué soy parrillero frustrado porque yo vivo en departamento donde tengo una parrita chiquita que la compré hace tiempo en TBS no no la compré me la mandaron los de Johnny Walker hace tiempo este y y descubrí con ella justamente en la pandemia del encierro que podés hacer parrillitas en mi casa ¿no? no botas mucho humo no no te no te quieres ahorrar la parrilla que es súper importante y justamente de la mano de ello es que empecé a hacer parrillas bueno desde antes hacía parrillas siempre con mis patas en las regas les decía bro ¿sabes qué? ustedes váyanse a seguir tomando váyanse a la piscina no hay ningún problema váyanse al mar yo me quedo con mi parrilla con mi chel en la mano no sé que es posible ahí tranquilo nomás tranquilito para poder hacer mi parrilla entonces es un poco este el por qué me gusta tanto esta variación porque estamos bien acostumbrados a agarrar un entraño una picaña el corte que ustedes quieran a cual el cuadril un vacío meterle sal y de frente a la parrilla según como esté el fuego pues ¿no? pero creo que la parrilla puede ser un poco más que eso definitivamente aparte de ser casi como un ritual también puede ser tranquilamente una variación de insumos que sean rellenos y cosas por el estilo no sé o sea si bien la carne purita es la contra rica siempre le hemos leo un poquito más de spice se podría decir a las parrillas metiéndole algunos rellenos ¿no? como para variar un poco hay diferentes tipos justamente de hacer de hacer cortes como estos hay unos que son a la inversa donde metes la mano y sacas la carne por fuera y tienen todos justamente sus particularidades ¿no? algo que sí les voy a decir y que es una advertencia para toda la gente que lo hace es que cuando vean a su casa el parrillero o acá los que son parrilleros yo sé que todo el mundo siempre va a decir no y ya está la entraña o esa carne ya se puede comer a ver si es que algo aprendió con el tiempo y ahora también me van a ir enseñando con el tiempo es que la carne tiene su tiempo y todos se adaptan al tiempo la carne punto y ahí que la gente quiera comer porque el trago le subió o algo por el estilo piqueos causa piqueos y alitas porque si no la carne no va a salir bien o la carne se está a enfriar y ya salió pero ya puedo picarla no la carne tiene que reposar ¿por qué tiene que reposar? porque esto acá si bien es carne es músculo ¿no? en algún mundo fue músculo y los músculos internamente al tener fluidos y estar muy calientes los fluidos se están moviendo entonces si es que tú al que agarras le sacas la parrilla súper caliente y pa la cortas va a empezar a sangrar y van a decir ay que rico mira está jugosa estaba jugosa porque va a empezar a perder justamente jugos porque la has cortado muy prematuramente ¿no? entonces es súper importante este finalmente darle un tiempito a la carne para que repose y es justo acá lo que vamos a hacer no puedes estar a reposar tanto en en papel aluminio como puedes hacerlo sin ningún problema reposar solamente sobre la tabla de carne ¿no? incluso hay cortes que aunque no me crean van a agarrar un poco más de temperatura reposando o sea no necesariamente se van se van a se van a enfriar ¿si? no van a reposar dos horas no van a reposar obviamente unos diez cinco minutos dependiendo del tipo de corte pero bueno ya una vez ya con la carne justamente rellena la tenemos ahí bien lo que vamos a hacer es cerrarla ustedes me dirán pero como la vas a cerrar les comento ahorita porque esto parece parece art attack que estoy que me mojo la mano pero como loco ahí está vamos a secarnos un poquito las manos y acá ya la receta empieza a agarrar un poco más de velocidad ¿ya? porque finalmente ya hay más cosas más que ya no mucho que ensamblar sino más que hacer puntualmente para que se haga sola y vamos con las papas chapan justamente la carne como la pueden ver ahí está bien rellenita ahí está el bolsillo el bolsillo lo vamos a cerrar acá tenemos unos mondadientes los vamos a cerrar si es que tuvieran los palitos un poco más largos las cierran más horizontalmente si es que tienen palos un poquito más cortos como los mondadientes justamente las cierran de forma vertical ¿no? entonces van cerrando ahí sí pueden un poquito ir en diagonal para que no sobresalga mucho el mondadiente pero es importante porque luego la carne se va a reducir ¿no? en el horno saben que siempre la carne en el horno en la parrilla se reduce y lo que no queremos es que finalmente bote por default un poquito de las cosas que están dentro ¿no? así que la van a cerrar la van a cerrar ahí bastante bien aparte cuando se ven en su parrilla la gente va a decir oye ¿qué está haciendo con mondadiente? algo sabe que yo no sé si hay gente que aún no se conecta por favor no sé qué están esperando porque si no los van a pedir ahí son burguesas el fin de semana y no sé qué diablos van a hacer como podrían hacer una riquísima parrillita completamente diferente como tiene que ser se vienen partidos de Perú también partidos de Perú significa también parrilla junto con algunas personas tienen un pensamiento probablemente también como alguna parrillita así que por ese lado ténganlo muy en cuenta que Perú no puede perder así que me lavo un poquito más las manos porque vamos a agarrar justamente el recipiente que van a tener a la mano está bien bonito este y van a ponerlo sobre su justamente sobre su mesa van a poner un poquito de aceite de oliva me quedo un poquito acá ponen aceite de oliva para que no se pegue nada vamos a poner la carne ahí está y vamos a envolverla justamente con papel aluminio ahora les digo una variación solo por si la quieren saber normalmente la carne antes de ponerla pueden sellarla en la sartén a fuego súper caliente por ambos lados ¿para qué? para que los sabores se integren un poquito más pueden hacer al horno también metamente no hay ningún problema así que por ese lado no se preocupen la vamos a cerrar tal cual como se cerraría normalmente un recipiente con papel aluminio vamos cortando ahí un poquito guárdenlo o sea aún no lo guarden mejor dicho porque lo van a usar también para las papas se hierra la carne es importante si es importante es 100% necesario no, no es 100% necesario pero les va a ayudar también a preservar un poquito más los líquidos ¿no? que finalmente tampoco no los vamos a botar que eso también es súper súper importante vamos a ver lo que vamos a hacer con ellos así que bueno una vez con el recipiente ya cerrado y con la carne dentro vamos a abrir el horno como les decía ya tiene que estar precalentado a 180 grados ¿cuánto tiempo para precalentar? dale unos 15 a 20 minutos para que no haya ningún problema las papas ya deberían estar más o menos a unos 5 minutos de estar ligeramente listas digo ligeramente listas porque como les digo vamos a hacer algo con ellas bien particular entonces agarramos justamente la preparación y la metemos ahí en el horno perfecto ahora esto lo mantenemos ahí está unos 180 grados 190 grados casi 200 grados lo dejamos en 200 grados no ningún problema por unos 45 minutos ahora en lo que se hacen las papas en lo que se hacen las papas vamos a este hacer el rap rojo ¿qué es un rap rojo? un rap rojo es todo aquel se podría decir complemento toda aquella combinación a base de páprica y de más especias para poder darle sabor a algo que es un rap es justamente algo así como como un sazonador se podría decir como un condimento a base de más especias para poder darle un poquito ahí de flow justamente a todo ¿no? entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a hacer lo siguiente vamos a agarrar un recipiente déjenme que sepa un recipiente acá tenemos justamente un recipiente y vamos a poner diferentes especias de por sí vamos a necesitar para esto acá sal pimienta páprica o páprica páprica mejor dicho sal pimienta vamos a poner un poquito de pimienta primero acá sí métanle sin miedo ¿ya? un poco de pimienta ahí está pimienta ahí tenemos sal ahí está sal un poco de ajo ahí está un rap normalmente tiene ingredientes secos sin embargo no hay ningún problema si tienen como que el ajo un poquito más un poquito más en polvo le ponemos azúcar para que balancee un poquito los sabores en general y cerramos con un poquito de páprica ahí está medidas cucharadas cucharaditas y cosas por el estilo yo les diría que lo hagan un poquito más a ojo pongan cantidades que ustedes creen que se van a balancear bien obviamente no pongan un montón de azúcar en comparación al resto porque si no va a ser una manzana caramelada ¿no? al mismo tiempo de que este vamos a ver al mismo tiempo de que tampoco no pongan por ejemplo demasiada sal porque si no va a ser demasiado salado ay que bruto este así que ustedes tranquilos por ese lado no se dan muchas paltas que lo bueno justamente de la cocina y que es lo que a mí me gusta un montón que voy descubriendo cada vez más es que siempre todo es a tu gusto siempre todo puede amoldarse a gusto propio por ejemplo cada que voy a un restaurante agarran y me dicen oye pero eso a mí no me gustó o oye te gustó pero a mí no me gustó es porque la comida de por sí es recontra recontra sus propias así que por ese lado gente no se dan paltas a ver ya con esto van a mezclar justamente la preparación bien para hacer el wrap las papas ya deben estar listas a salir y vamos a hacer un par de cosas bien interesantes con ellas así vamos mezclando el rapsito este wrap está un poquito más húmedo de lo normal porque hemos usado un ajo en polvo pero un ajo en pasta no hay ningún problema luego se le pone igual no ahí está ahí está perfecto lo dejamos a un costado por un ratito y lo que vamos a hacer ahora es sacar las papas ahora las papas en este punto deberían estar como les decía a medio hacer ¿ya? ¿y por qué a medio hacer? porque las vamos a terminar de hacer justamente en sartén ustedes miran pero ¿por qué en sartén? porque vamos a sofreírlas y vamos a dorarlas pero antes de hacer eso vamos a hacer algo como les decía bien particular con ellas ¿ya? vamos a sacar las papas voy a traer el agua acá ahí está vamos a hacer que enfríe un poquito esto las papas las quieren pelar las pelan si no las quieren pelar no las pelan no hay ningún problema yo no particular les veo las papas siempre con su cáscara me parece que le da un sabor un sabor extra aparte que eso es un poquito más gourmet ¿no? como cuando te dan las papitas pueden estar peladas y cortadas y si sabes papas fritas o algo así ¿no? pues se te la dan con la cáscara y dices hasta que están con su cáscara por algo será y se ven un poquito un poquito más chéveres a mi parecer ya ponen las papas las ponemos sobre la mesa ojo papa blanca no es papa maría si fuera papa maría estarían ya que se querrían deshacer ya súper importante la blanca tiene un poquito más de consistencia un poquito más de firmeza así que por ese lado son justamente las que vamos las que vamos a usar ¿ya? ¿qué vamos a hacer con las papas? las papas vamos a pasar a por el palito ya están casi casi listas justamente ¿no? como les decía chapan un bondadiente chapan un palito y las van hundiendo ahí como quien no quiere la cosa parece que están o no están si el palito pasa suave ya está esta acá pasa suave un 80% ¿no? como para que vaya pasando ligeramente no se olviden que tienen carne en el horno luego va a ser un charque y eso ahí así que por favor este tenganlo siempre mapeado con un poquito de tiempo por aquí y por allá ¿qué vamos a hacer? vamos a agarrar la papa de costado y con el cuchillo vamos a hacer unos cuantos cortes de forma horizontal ¿ya? si esta es la papa verticalmente van a cortar de esta forma no la agarren mucho porque las papas justamente queman así como ahí tiene buen dicho así que vamos a ir cortando sin llegar hasta el final que el corte quede de tal forma en que le va a pasar como un acordeón se podría decir pero sin llegar hasta el final para que no se corte enteramente ¿no? por ejemplo y la corte enteramente que eso no se debe hacer pero está bien como les decía lo lindo de la cocina es que es justamente demasiado variable este cuchillo está bueno tiene un pequeño tajo en la mano cuando está cortando los pimientos lo bueno de la cocina es que es recontra variable no discrimina el tema es comer rico yo creo que ese es el tema principal ¿no? y hay dos papas justamente por si acaso no, no no es porque sea receta porque es que puede que se me rompa una de ellas entonces hacemos unos cuantos cortes ¿para qué son los cortes? uno para que el calor el calor luego entre un poco más rápido y pueda terminar de cocer lo poco que le falta y dos para que justamente los insumos con los que vamos a mezclar la papa entren un poquito más y le den más sabor también por dentro de la papa ¿no? esta papa tipo personalmente ya podrías comerla con salsita y queda pero perfecta ¿ya? pero vamos justamente a usarla de la siguiente manera no sé si pudiera esto mandarlo a un costadito por favor para que no nos ocupe tanto espacio tienen la papa a ver déjenme que la paso ahí está listo ya tienen entonces la papa justamente a ver si la cámara me ayuda con unos cuantos cortes por encima de ella la papa ahí está verticalmente horizontalmente de los laditos tiene unos cortecitos perfecto ¿qué vamos a hacer con ella? fácil sencillo para empezar ¿qué dicen por ahí? un amigo es cocinerario ¿cómo puedo participar ahí? bueno pues que dice que grita feliz ahí hablaremos con el equipo luego a ver cómo a ver cómo hacemos pues ¿no? a ver cómo se hace a ver qué nos harás por aquí por allá a ver cómo salen las cosas ya ok entonces con la papa previamente ya cortada como les decía a medio de cocinar poco más hecha que cruda súper importante porque vamos a terminar de cocerla netamente vamos justamente a calentar nuestra sartén usaremos la misma sartén que teníamos anteriormente importante por un tema de sabores y de jugos ¿no? ustedes han escuchado ese refrán ¿no? que no es un refrán es más como un un mito del folclore peruano se podría decir que es que la sartén de las señoras no sé por ejemplo este la sartén se podría decir en general de más barra y cosas por el estilo que han sido usadas de esos freías un montón de veces sacan mucho mejor sabor ya no es flor o sea realmente el metal ya como que se va cojando un poquito justamente a la fricción de los condimentos con el paso del tiempo y va agarrando a veces incluso un poquito un poquito de sabor ¿no? y en este caso lo que vamos a hacer es justamente aprovechar la sartén que teníamos tratemamos o sofreímos justamente los vegetales para poder aprovechar un poquito el sabor remanente y darle un toque más de sabor a la papa entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer lo siguiente para empezar vamos a poner la papa sobre la sartén y vamos a dorarla un poquito solamente un poquito que eso esté caliente ahí está el fuego estaba bien casi meto la mano al fuego eso me hubiera hecho viral Lucy ¿no? ¿qué tipo? Fudi mete la mano al fuego en lugar de sentirla la sartén ¿qué piensas? que el fuego no iba a estar muy caliente ya que termine calientar un poquito lo queremos justamente caliente ¿no? bien caliente para poder justamente dorar un poquito la papa le ponemos un poquito más de aceite para que dore bien ahí está ya luego saldrán a correr ya luego irán a entrenar ya me contarán ¿qué hacen? no se mueven ¿ah? algo hacen no importa así seguir a comprar ¿verdad? se caen a su flaco ahí le dicen ¿sabes qué mi amor? vamos a asar un rato ya mandátelo a caminar él hará ahí cuadriceps parado y tú ya comprarás tranquila pues no harás un poco de hombro por aquí por allá y si el chico tiene su pichanga acompáñalo pero le dicen mano metes gol y me lo dedicas si no por la pura juega entonces esto ya calentando agarramos la papa y la ponemos desde ya ¿no? ¿para qué? para que dore un poquito se podría decir y también va soltando un poco más de sabores y este también más propensa a agarrar sabores ¿no? ahí se me sale un poquito siempre pienso que se me sale un poquito de lo médico y aunque no crean yo he pasado por dos carreras antes de estar en la que estoy tengo 27 ya no sé qué hago aún en la universidad pero está bien todos tenemos un tiempo propio ¿no? y lo he entendido con el tiempo yo he estado en medicina he estado dos años en medicina y los dos en a mí negocios del deporte en la UPC ahora estoy en comunicaciones y marketing que creo que va un poquito más con lo mío pero algo que vemos en medicina y que se aplica mucho esto acá es que hay una teoría de gases y una teoría de líquidos se podría decir cuando él está caliente los líquidos fluyen más rápido cuando él está frío los líquidos fluyen mucho más lento agarren un vaso con agua helada metan un té van a ver que ni se va a diseminar se podría decir en el líquido no lo van a ver pasar por eso el cold brew por ejemplo el café helado demora tanto en hacerse ¿no? pero metan un té en agua caliente y al instante va a pasar súper súper rápido lo mismo pasa con la comida en general con el líquido dentro de la comida la comida caliente suelta más líquido el líquido se mueve mucho más está mucho más disperso y va a permitir también que más líquidos y más sabores entren internamente de la comida de la comida de la comida de por sí pues no así que nada en resumen se podría decir que lo que estamos haciendo para los que recién llegan por acá o los que recién quieran verlo se podría decir es básicamente una colita de cuadril rellena a la caja marquina hemos puesto hasta el momento un poco de cebolla un poco de pimiento tanto amarillo como rojo bien picadito ahí lo importante como te decía es que entre dentro dentro del bolsillo de carne que hicimos en la colita de cuadril al mismo tiempo hemos salado previamente la carne salpimentado le pones un poquito de sal un poquito de pimienta por ese lado ni te preocupes cuando quieras que esté suficiente ponle un poquito más solo por si acaso la carne suele botar muchos líquidos y suele perder mucha la sal que le pones así que si me pone un poco de más acuérdate que la carne es gruesa y estamos acompañándola justamente con unas papitas que van a estar ligeramente ligeramente tostadas se podría decir un poquito sofritas que han estado previamente en el agua hirviendo para estar listas así que por ese lado no se preocupen ahí estamos estamos obviamente en Facebook estamos en Youtube estamos viendo todo de a pocos paso a paso para que luego puedan escrobarlo para atrás revisarlo re-revisarlo y como no poder hacerlo paso a paso esta receta en verdad es bien sencilla si se han dado cuenta hemos picado unos tres ingredientes lo hacemos sofrito para que boten un poquito más de su sabor y al mismo tiempo los hemos rellenado para el horno el horno lo hace solo 45 minutos a 180 grados 190 grados aproximadamente y las papas aproximadamente se hacen unos 40 mil pero las hacemos a cada unos 30-35 minutos para poder obviamente tenerlas a medio hacer y que se terminen de hacer con la sofrita en en la sartén ahí por ejemplo si la cámara me ayuda un poquito como ven ya está un poquito más dorada ¿no? un indicador también de que la papa está lista o no está lista es cuando la piel se empieza a caer acá ven la piel está un poquito un poquito como que se sale sola ¿no? eso quiere decir que la papa estuvo un tiempo decente considerable dentro de la olla con agua caliente así que por ese lado la papa ya la tenemos ahí ligeramente bien lo que vamos a hacer obviamente ahora es ponerle un poco de sal y un poco de pimienta a la papa en la sartén ¿ya? le ponemos un poquito de sal ahí está y un poquito de pimienta netamente y mientras que termina de coserse un poquito vamos a sacar un poquito de papel de aluminio porque vamos a poner ahora las papas en papel aluminio las papas o la papa lo que quiero hacer es una una variación ¿ya? una variación a la papa convencional normalmente ¿qué pasa? tú llegas a la parrilla y la gente ya cree que la vaina se prende al instante ¿ya? o en la cocina también creen que las cosas así vienen congeladas las precocinas y salen al instante no lo que vamos a hacer es una variación de papa para que o tanto acompañe justamente a la carne o como para que entretengas a la gente previa carne para que puedan irla picando irla probando les llegue algo un poquitito más producido se podría decir a la mesa y digan oh este caso en verdad algo hizo pues ¿no? para que no crean que estaba nada más picoteando ahí antes que todo el mundo coma porque eso es lo que los parrilleros hacemos este entonces una vez con la carne con la carne que hablo con la papa previamente ya este precocida se podría decir y previamente sofrita un poquito vamos a sacarla y vamos a ponerla justamente encima del papel aluminio ¿ya? recuerden que a la carne le podría a la papa le podría faltar en verdad unos cuantos minutos más ojo la sartén aún no la pagan que sigue bien caliente le podría faltar unos cuantos minutos más justamente en este en cocción en el agua pero justamente lo que queremos es envolverla en aluminio para que el calor pase un poco mejor y con la papa va bien envuelta la ponemos una vez más de nuevo en la sartén caliente ¿no? ahora voy a ir al baño ya porque no podría nada más que hacer no es mentira pero este nada vamos a conversar un poquito nada más este para 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 como que hacer un pequeño overview de todo lo que tenemos al mismo tiempo recuerden que mañana en Estudio Cocina tenemos una edición marina que ahí quiero ver qué es lo que van a hacer ya me imagino que también si quieren pueden entrar a su cuenta de YouTube y su cuenta de Facebook para ver qué cosas ya tienen hechas de por sí sé que han pasado por acá un montón de personajes que han dejado un montón de recetas bien bien chéveres así que por ese lado este entren a su cuenta que me dará mi respeto con el contenido que se manejan al mismo tiempo también estoy como lima el plato en Instagram por si me quieren buscar también y mañana como ya justamente nos acaban de informar por acá ya fue una forma mágica no es que haya alguien con una pizarra por ahí eso no está ocurriendo este hay una edición de Cocina Marina acá en Estudio Cocina por la gente de La Cocina TV así que qué les puedo decir desde ya mil gracias por la invitación ahí está denle un poquito de vuelta a la papa ¿el aluminio para qué? es para que se conserve un poquito más el calor ¿no? para que el calor al entrar a la papa o a lo que sea que envuelvas se mantenga dentro ¿no? es la función un poquito del aluminio de mantener el calor dentro y poder terminar de cocer un poquito más la papa de que abre un poquito más sus poros de forma interna y que finalmente los sabores que vamos a meter ahorita terminen de fluir ¿qué me dicen por aquí? este ¿cuánto tiempo tiene que estar la carne en el horno? a ver Marcelo Meléndez Tito compadre ¿cómo estás? te cuento la carne previamente la carne la vas a ver previamente salpimentada mientras que haces toda la preparación del pimiento la cebolla y todo el horno lo precalientas 180 grados por unos 20 minutos si quieres un poquito más 200 grados por unos 20 minutos luego vas a bajarle a 190 180 grados por aproximadamente unos 35 a 45 minutos según como la vayas viendo ¿ya? es importante a veces también como que medir la potencia de tu horno yo sé que a veces así como un microondas por ejemplo que 10 minutos en uno no son 10 minutos en otro es importante cada uno conocer su horno su cocina de por sí para que puedas para que puedas tener todo a punto ¿no? bueno una vez con la papa ya ligeramente calentada en el aluminio vamos a desenvolverla y luego eso vamos a hacer algo más con la papa en la sartén pero ahora ya sin aluminio ¿ya? entonces vamos a sacarla esto acá esto me imagino que me quemará no quema mucho ahí está la papa muy bien este aluminio ya lo ponemos un costadito y ahora lo que vamos a hacer es agarrar mantequilla ¿ya? voy a agarrar la refri agarrar un poquito de mantequilla ¿por qué? vamos a agarrar mantequilla y vamos a agarrar una brochita compadre no tengo brocha con una cuchara no hay ningún problema el feeling es echarle justamente mantequilla encima de la papa para que pase por los poros y las zanjas que hicimos inicialmente ¿no? se puede hacer la receta en parrilla completamente mi estimado Daniel Anders la receta inicialmente o sea sale justamente de de la parrilla este suele hacerse un poco más en parrilla con una con una picaña tengo una bola de guadril en verdad con lo que tú quieras nada más recuerda siempre dos cosas cuando tengas un corte con grasa la grasa siempre hacia abajo inicialmente sellas siempre iniciando con la grasa hacia abajo tienes por ejemplo tu picaña que tiene una una cara blanca que es la grasa hacia abajo mi corte no tiene grasa no importa se que lava la pongas inicialmente ¿no? entonces lo que vamos a hacer es agarrar mantequilla regular de mantequilla y vamos a ponerla justamente en la sartén para que derrita acto seguido vamos a poner la papa y lo que vamos a hacer es una vez con la mantequilla derretida ahí está eso marroncito por si acaso es el condimento que está dentro de la sartén vamos a ir justamente pintando la papa con mantequilla no vamos a mantequillarla ahí un poquito como ya he sentido unos cuantos cortes la papa está precocida no crean que la papa está cruda ahorita por favor porque si no no entraría pero nada y aparte comeríamos acá una piedra así que ahí está vamos terminando de de mantequillarla esto le va a dar mucho más sabor y todo esto gente por si acaso termina siempre de cocer la papa no espero que ese rollo no haya sido lo que creo que es porque ya me ha pasado hace tiempo después de una pequeña anécdota me dice esto se acaba estaba de work and travel el amigo de work and travel un par de veces esos viajes que haces como que con tus patas a trabajar a eeuu en la universidad este me fui de work and travel y bueno había gente que fumaba dentro de sus cuartos pues no cocinaban dentro de sus cuartos y eran detectores de humo dentro y un detector de humo ya activado no es nada más y nada menos que viene la policía vienen los bomberos porque evidentemente allá son extremadamente eficientes y el hacer arroz o al cocinar un bistec puede acabar con la policía y los bomberos en tu cuarto y eso ocurrió en mi cuarto un par de veces porque encima como que manipularlos como ya saben es ilegal entonces era era un tema era un tema a veces sonaban y decían cállate 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 y era demasiado tarde le dan vuelta a la papa por favor para que también como que la papa agarre mantequilla por ambos lados y no dejan bajo ningún punto de emantequillarla no vamos a darle la vuelta una vez más a la papa nuestra nuestra corta carne va a ser como unos 15 minutos para estar afuera ahí tenemos la papa por ejemplo ya viene mantequillada y vamos a ponerle el wrap rojo que le hicimos y vamos a darle un poquito más de vueltas ¿no? como ya saben el wrap rojo cuando entra ese pan de atrás la gente está pero más están pilazas ¿no? que bestia este no sé cuando entra no mentira este el pan de atrás es opcional y justamente hasta el final ¿por qué? porque tú el pan voy a sacar un ratito del fuego el pan puedes tranquilamente usarlo para a la hora de trozar la cola de cuadril que va a tener un relleno de por sí puedes tranquilamente partirlo en dos ese es un un croissant por ejemplo puedes partirlo en dos ponerle un poco de mantequilla por los lados lo sofríes en el mismo líquido que ya tienes en la sartén si quieres no le pongas más mantequilla porque hay mantequilla que está en la sartén derretida este y vas a poner lonjas de la cola de cuadril rellena en el pan para que puedas comerla comerlos como una variación a la receta ¿no? se podría decir no es mucha la variación básicamente es justamente la forma en la que lo comes pero digamos que no estás tanto en plan de estar de estar no sé pues este sentado en una mesa porque están todos sentados o sea echapas un pan lo cortas y la metes dentro la carne ¿no? y si quieres estar sentado un poco más un poco más conversación patas por aquí por allá ya pues tranquilamente puedes hacer eso ahí ¿no? con un plato y con la papa entonces agarramos el wrap rojo que hicimos hecho ya saben a base de ajo azúcar pimienta páprica o páprica este y sal ¿no? este lo mezclamos todo este acá este wrap en particular está relativamente húmedo los wraps suelen ser un poquitito más secos porque hemos usado justamente ajo en pasta ¿no? pero tú en tu casa tú en tu parrilla tú ahí en tu en tu rueda en tu juerga en tu en tu jato de playa ojalá me invites este vas a usar ajo en polvo ¿ya? aunque realmente lo que nos importa es que el sabor agarre ¿no? entonces tenemos el wrap y lo vamos poniendo por encima de la papa ¿no? esto va a ser dos cosas cosa número uno que empiece a soltar sabor el wrap justamente encima de la papa y cosa número dos que la sartén una vez más empieza a agarrar más sabor y esto van a ver que va a ir muy bien va a ir muy bien con su carne ¿no? y justo lo que les decía pues ¿no? las zancas en la papa van a llegar a hacer que todo entre un poquito más ahí está todo esto es mantequilla derretida gente así que todo esto vale vamos a bajarle un poquito al fuego ¿ya? antes que se nos empiece a quemar las cosas ahí está ¿por qué tanta chame para hacer una papa? porque queremos una papa diferente ¿no? no queremos una papa convencional como a la que estamos acostumbrados ahí está tenemos ya la papa lista y la dejamos ahí reservando en la sartén junto con la mantequilla ya la podemos dar por terminada ¿no? ahora básicamente vamos a enfocarnos en emplatar y en cortar ¿no? acá viene un punto extremadamente importante que es justo lo que les comentaba al principio lo que ustedes no quieren es este que la parrilla y que toda la preparación detrás justamente haya sido por las puras lo que no quieren es meterle tanto sabor a la papa tanto sabor a la carne tanto sabor a todo para que finalmente para que finalmente el sabor se pierda una vez haga la carne vamos a dejarla reposar unos 5 a 10 minutos ¿sí? si es que el corte es demasiado grueso un poquito más un poquito más si es que el corte es un poco más delgado por ejemplo como una como una entraña un poquito menos pero siempre muy importante así sea una hamburguesa que repose por lo menos un poquito cuando me hagan hamburguesas no me vayan a hacer la clásica de como tía de veneno eso que agarran y la aplastan en su plancha para ver como sale de jugo porque ahí la vas a matar vamos a cambiar de plancha su madre que pueden hacer bíceps con esta vaina este por qué justamente gracias por qué justamente no vamos no vamos a aplastar nada en la parrilla porque no queremos que pierda jugos ya así como tampoco no partimos un chorizo por la mitad para que salga más rápido a menos que no te importe cómo salga finalmente gracias este qué tal esta vaina está buena este así como no no vamos a hacer justamente eso ahí no vamos a aplastar la comida en la plancha o en la parrilla o en la sartén para que no bote sus jugos de más este vamos a dejar que la carne y todo siempre refoce un poquito en caliente saliendo de la parrilla para que pueda justamente este ser un poco más útil ¿no? entonces bueno vamos a chequear la carne de una vez ya estamos a punto de cocción diría yo ya tenemos la papa lista ya vamos a centrarnos netamente en sacar la carne en que repose un segundo y luego de ello en emplatar y en comer porque si no no vamos a caber pues ahí está nuestra carne vamos sacándola a ver acá está ahí está bien a ver pa 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 así la acá así con esto como saben la carne ha estado a unos aproximadamente 190 180 grados internamente este por unos aproximadamente 40 45 minutos ya a ver ahí está ya saben que la carne la hemos la hemos ahí está la hemos cerrado justamente con mundadientes para que todo lo que le metimos adentro no se pierda así que ahora vamos a chequear como ha quedado la papa ya está reposando un costadito en su mantequilla así que por ese lado no se preocupen ya vamos a sacar justamente por acá el aluminio y ven que la carne definitivamente ya está lista ha botado jugos o sea ha botado un montón de jugos tanto de la carne por sí como internos saben que obviamente la carne tiene tiene jugos internos y tiene las verduras dentro también el queso el pimiento sobre todo los pimientos están muy llenos de líquido dejamos esto por acá mejor lo botamos y ya vamos sacándola para poder emplatar ¿no? ahí la tenemos importantísimo como les decía por favor en su parrilla a la hora de hacerla no aprieten nada sobre 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 la carne por sí no aprieten nada sobre sobre este sobre la propia plancha se podría decir para ver los juguitos como salen sino todo lo contrario todo lo contrario dejen que la carne repose por lo menos unos minutos ¿no? es más si quisiéramos darle unos 15 minutos más al programa la pondríamos en aluminio y la dejaríamos un rato más ¿no? y también recuerden que si quieren tranquilamente también este sellarla antes de entrar al horno tienen una parrilla por ejemplo con un fuego bien fuerte o tienen una una sartén en la que puedan walkear un poco y el fuego salta en un poco más déjenla que selle súper rápido ¿no? que selle súper rápido por delante por atrás sin ningún problema si por A o B motivo este la carne tiene un lado de grasa el lado de grasa primero muy sencillo muy fácil ¿no? la carne como ya saben reposa porque tiene líquidos internos ¿no? y los líquidos internos no queremos para nada que se nos vayan esa es una de las principales reglas de 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 todo parrillero ¿no? y justo por eso les decía que es importante que a la hora de hacer su parrilla o a la hora de hacer la comida en sí la comida sigue su tiempo no sigue el tiempo de la gente que la va a comer sino el tiempo el tiempo que tiene de por sí ¿no? ahí vemos por ejemplo andando en la vueltita ven que por ejemplo ya la carne rompió incluso con el queso que tiene dentro del retiro está aquí burbujel quesito así que vamos a sacar los mondadientes ya la carne como ven obviamente redujo ya todo está mucho más relleno ya ha botado un montón de líquido de la carne al 100% un porcentaje pero básicamente la gran mayoría de líquido que ha botado es de los insumos que están dentro ¿no? entonces vamos a proceder a darle un par de cortecitos para ver como está por dentro y al mismo tiempo vamos a servir acá tenemos un platito que parece restaurante así que está súper chévere si no tiene uno así en su casa no hay ningún problema pero este me lo llevo de mi cato porque está bravazo vamos a usar unos cortes a la carne a ver como ha quedado la papa ojo ya saben que ya está la hice a un costado ya está en su punto la papa no se enfría rápidamente así que por ese lado no se preocupen vamos a usar un tenedor para solamente guiarnos del corte pues ¿no? ahí está miren me faltó un mondadienta la línea de morder esto y se va a quedar pero sin sin paladar ya entonces vamos justamente a darle unos cortecitos ver como ha quedado por dentro punto importante punto importante uff ha quedado rojito en el punto que tiene que quedar rojito ya mientras más tiempo creo que que todo el mundo me va a entender ¿no? mientras más tiempo dejes la carne más se va a cocer más seca va a estar y mientras menos tiempo la dejes obviamente también este menos se va a cocer y más tirado al inglés se va a estar ¿no? yo soy un fan de que la comida de que la carne se come así por ejemplo déjenme que les enseño rápidamente más como en un tres cuartos tirado a lo crudo ya yo soy fan de eso este corte por si acaso va a botar siempre un poco más de líquido por lo que tiene líquidos internos dentro ¿no? que es justo lo que les comentaba entonces ahí ya si me dicen oh no un poco más cocido que son aún se puede salvar esa carne sigue viva ya no importa la meten un poquito más a la cocina no que ya salió y no me gusta que está muy crudo que no me gusta o sea es que al diablo ponle la sartén un rato ya para que caliente un poco y te digan si es que ya dale no hay ningún problema justo como les decía en la cocina todo es súper súper variable ¿no? entonces ahí podemos ver claramente el relleno ya todo bien cocidito la carne para mí en su punto definitivamente está ahí como diría mi compadre calín de carnes del gordo palo rosa ahí está y vamos a servir de una vez ya para dejar todo todo listo ¿sí? plato esto no sirve yo estoy acá experimentando ¿no? a ver con qué pongo las cosas para que crean que sea que es lo que estoy haciendo no mentir estoy jodiendo a ver la papita ahí está bien puesta y luego vamos a agarrar a ver un cortecito bien chévere de carne ya agarrar un par porque uno es ninguno ahí está que el menjunje interno se me cae un poquito miren el relleno ¿no? que se me cae un poquito que eso que el otro no importa finalmente te lo vas a comer ahí está y apetrespea ya para que se vea bonito ahí está en su punto y ya estamos y ese ejemplo también que en la parrilla obviamente si le falta un poquito de sal por aquí por allá le ponen un poco más de pimienta le ponen y ahí entramos en la subjetividad ya todo el mundo quiere 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 algo algo diferente así que nada ahí está para que la cámara lo chequee papita con tajadas y rap rojo encima previamente cocinada y finalmente sofrita dentro de la sartén al mismo tiempo de una coleta de cuadril rellena a la cajamarquina este en su punto más o menos un tres cuartos así creo yo se debe comer la carne este rellena la cajamarquina con dos tipos de pimiento rojo y amarillo y cebolla todo tatemado todo sofrito para que volte sabor y bien bien relleno así que ahí estamos vamos ahora a ponerlo por acá y creo yo me parece que ahora vamos a hacer postre ya no mentira eso es floros si no serían tres horas de programa este así que nada gente no olviden que todos los martes jueves y viernes a las 10.30 tenemos un episodio nuevo de estudio cocina por la gente a la cocina TV un día un poquito más saludable un día en las calorías no importan como en este acá y uno más justamente de comida marina que pueden verlo mañana también a las 10.30 de la mañana que va a ser todos los todos los viernes hoy es jueves hoy es jueves este así que nada gente como ya saben soy Mauricio Velarde de Lima al plato soy tu amigo foodie que te vengas un montón de deporte y que les puedo decir me van a dar siempre por ahí haciendo recetas parrilleras cada vez un poco más en verdad estoy justamente enfocado en este año en darle mucha más fuerza a las parrillas y desde ya a la cocina te de mil gracias por la invitación por estar por acá y compartirles un poquito un poquito de lo que sea a la hora de comer así que nada gente espero que les hayan pasado súper chévere metan en la parrilla el fin de semana por favor que la tranca no sea tan fuerte como la parrilla que la parrilla sea lo mejor que tengan el fin de semana y nada pasenla súper chévere ya nos estamos viendo un abrazo